Arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Bailando señores, bailando, todo el mundo Tu chocerita, tu gonzita Robert Macejo Yo sé que tengo la culpa, que te alejo de mí Pero a ti que te importa, esta pena este dolor Ahora estoy tomando una tiza de cantina Pensando que no vale, que no me importa Pero anoche tuve tomando, tratando de olvidar Los momentos más amargos, donde no hubo confusión Pero anoche tuve tomando, tratando de olvidar Los momentos más amargos, donde no hubo confusión Para Lee Trinidad y Marlene y su mamita Nos vamos a llorar ¡Adiós! 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 ¡Abaja, Robert! ¡A ara! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Todo el tiempo la otra! ¡todo el tiempo! En la noche me fastidia me molestas que la otra y la otra ¿Qué pasa Robert?! y la otra ¡más la otra! ¡Todo el tiempo! ¡La otra Robert! ¡A ara! ¡La otra! Como cantamos Como tú la llamas Me enseñó la dicha Me dio su cariño Hizo que me olvide La pena muy triste Lo llanto es amargo Cuando no estuviste ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Hizo que me olvide La pena muy triste Lo llanto es amargo Cuando no estuviste Ahora el tiempo a la otra rave Hermano Dime rave Cuando yo llegaba ¿Qué pasa? A la medianoche Sí, decía La muy bendita me decía ¡Ay! Estoy cansada Todo el día trabajando Planchando, lavando Tus hijos son unos Ya tú sabes Seguramente pensando Una por la otra rave La otra Creaste tú ¡Ay, ay! Anda, mi hermano La otra Comence Como tú la llamas Sigue, rave Tengo su cariño En gozo mi vida Que amargaste tú ¡Ay, ay, ay! Hizo que me olvide La pena muy triste Lo llanto es amargo Lo llanto es amargo Cuando no estuviste Y así se canta Robert Paseca Ya no me reproches Por lo que ha pasado No tienes la culpa Que cosas reclamas ¡Venga, dice! Ahora canta Ya no me reproches Por lo que ha pasado No tienes la culpa Que cosas reclamas ¡La familia Pernia! ¡Sí, sí! Producciones Ruiz ¡Que va para arriba, Robert! ¡Ay, ay! ¡Tuma! ¡Eso sí! ¡Sí, te canta el rollo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Sintera, sintera, sintera! ¡Ahí está la mancha, pasadero! ¡Prediciones Ruiz! A nadie le echó la culpa Solo a mis pantalón De haberse comprometido Con tu camisón ¡Sí, señor! A nadie le echó la culpa Solo a mis pantalón De haberse comprometido Con tu camisón ¡Ah! ¡Dónde te bajamos a amar! ¡Arriba, ría, ría! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Así cuando se ama Dice que se extraña Cuando se va Dice que se sufre Todos lo piensan Con todo el corazón ¡Y esa es la vida, Robert! ¡Rober! ¿Quién podríamos hacer? A veces en la vida Se gana o se pierde Pero la vida continúa Mejor que estemos ¡Uy! Y lloré Para olvidarte Y lloré Después de ti ¡Vamos a matar, machín a hacer! Y adiós Dejo en mi vida El dolor ¡Ahora! De tu traición Solo tú tienes la culpa Para que mi corazón dobra Solo tú tienes la culpa Que hayas perdido mi sueño ¡Sí, sigue! Solo tú tienes la culpa Para que mi corazón dobra Solo tú tienes la culpa Que hayas perdido mi sueño ¡Llegan a la azotea, Robert! ¡Llegan a la azotea! ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Producele Ruiz! ¡Llegan a la azotea! ¡Oye! ¡Siempre hay una pala con ropa el pacienco! ¡Ahora! Me negra voy a tomar Me negra para olvidar Y si no lo puedo olvidar Solo quisiera morir ¡Vueltecita! Me negra voy a tomar Me negra para olvidar Y si no la puedo olvidar Solo quisiera morir ¡Vamos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos a la marcha más adelante, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente más adelante, Robert! ¡Así! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡La gente vía a los reyes! ¡Así! ¡La gente ventanía! ¡Ahora! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Ya! ¡Una buena, buena! ¡Gosa, goza, goza! ¡Corre a ver, Pachet! ¡Corre a ver, Pachet! ¡Corre a ver, Pachet! ¡Vamos! ¡Profonía Tarria para Vanessa! ¿Dónde estás? Tú que conoces mis penas ¡Ajá! Tú que conoces mis penas ¡Venga, por favor! ¡Voy, voy! ¡Aquí está! ¡El cantante de Pablo! ¡La bollera Ramos! ¡Voy, voy! Ay, Dios, que conoce mi tragedia, que conoce la historia, que le cuelga por favor Por favor Ay, Dios, que mi pobre corazón llora y llora cada vez, se hace más fuerte el dolor ¡Qué dolor! ¡Sigue, sigue, sigue! Tú que conoce mis penas, tú que conoce mis sufrimientos ¡Qué dolor! ¡Robermacheto! ¡Sigue, dale, hermano! 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 Ay, Dios, que conoce mi tragedia, que conoce la historia, que conoce la historia, que no le cuelga por favor ¿Cómo es eso? ¡Por favor! ¡Sigue, dale, hermano! De mi pobre corazón llora y llora cada vez, se hace más fuerte el dolor ¡Qué dolor! ¡Sigue, dale, hermano! Se hace más fuerte, se hace más triste mi canción Si no te tengo, no sé qué vida pasaré Ya se me acuerde, ya se me acuerde en mi canción Si no te tengo, no sé qué vida pasaré Una muendecita, otra muendecita Una muendecita, mami Así, 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 mi amor Te vivirá, el tan feliz, recordarás, mi amor Así, 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 mi amor Te vivirá, el tan feliz, recordarás, mi amor ¡Un aplausita! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La familia Perna! ¡Vamos ahora! ¡Ahí te verás! ¡Cachudo se verás! ¡Así! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aquí! ¡Arriba de mis amores! ¡Dónde mis brazos son esos pedazos! ¡Uy, uy! ¡Arriba la gente ventanilla! ¡La gente viva los redes! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, ay, ey, 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 Las manos arriba, las manos arriba y la palma que suena, que suena, la palma, la palma, la palma, la palma que suene, la palma que suena para la mano al Macheco. Esa canción es especialmente para mis amigas, la gente del color. ¡Comence! Con la voz de oro. Te amo y estás ardiendo. ¡Cómo te quiero, Vanessa! Cuanto de mi corazón. Con tus brazos quiero quemarme. ¡Cuántas noches de amor! Te amo, cómo te quiero, ¡Vamos y estás en las chicas andanas! Con todas no quiero quemarme. Y sea... Esa de tu amor Mamacita Y la mano arriba En cada palabra de mis canciones Entrando los sentimientos De la vida real Sin cariño Ha sido el corazón Para esos corazones enamorados Ilusionados Rueda el paseo Y la mano arriba Soltenas solteras Soltenas solteras ¡Uy, Uy, Uy! Hay amor Márquez de amor En tu calanquero volar ¡Adiós! Hay amor ¿Dónde estarás? Márquez de amor En tu calanquero volar Y ahora ¿Cómo baila la volumenia? ¡Ay, ay! ¡Aba, aba! ¡Pusito, pusito, pusito! ¡Uy, uy! ¡Baila, baila, 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 baila! Así, así ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Arriba, vía los reyes! ¡Y que vía su mayordomo en 2019, 2020 y los mayordomos en 2021! ¡Vamos! 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 ¡Los mayordomos levanten las manos arriba! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Omar Vega, mi amigo! ¡Va el mundo tiene su trampita! ¡Llegó la trampita! ¡Llegó mi trampita, Robert! ¿De dónde será la trampita? ¡Ega se llama Vanessa! ¡Va, vía! ¡Avenida desde muy lejos! ¡Será Norteña! ¡Avenida desde Lleguanaz! ¡Será Irascuchana! ¡Será Guarnuqueña! ¡Serán Cachina! ¡O será de Vía los Reyes! ¡Roger! ¡Llega mi trampita que está gordita! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Mira cómo estamos acá con la vuelta todos los días! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!